Mi celular no... A ver, ya la fiesta ahí. A ver, ya lo doy ya. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños, franquita. Cumpleaños feliz. Es un pecito ahí, es un pecito. Es una orejita muy bonita. No, me van a lastimar. Casi me rompe la boca. Este es mal y tú también, Marcosa. Pero ahí tío, fueron los dos. Beso, beso. Beso, beso. Beso, beso. Beso, beso. Beso, beso. Beso acá, el perro. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ay, sí, espera. Es que también le quería un barrón. Ya, ahí está. Muérdale un pedacito. Muérdale la oreja. Muérdale la boca. Beso, beso. Beso, beso. Beso, beso. Beso, beso. Esto es una servilleta. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. Estefany, limpia el piso antes de que pise tu abuela ahí. Denle una mordida a la oreja. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. Una, dos. Teo, protégela. Dos y tres. Beso, beso, beso. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Ay, tío, qué malo. ¿Estás bien? ¿Tú qué años, pues? Ahí, tómale, tómale. No te limpio todavía, tómale. Tómale. Tómale, tómale. Ahí, 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 ahí. Tómale, foto, foto. Tómale, tómale, jalo, güey. Tómale, tómale. Tómale, tómale, tómale. A ver. Eso, ahí está. ¿Ya? Ok. Uy, ahí quedó bien, güey. Ahora sí, anda, pegaste un baño. Y déjanos el pastel aquí. A ver, tú. Ahora sí, ya. Ahora sí, lávate la cara. Mira. Muy bien. Sí. Mira. Qué bonita es a la verdad. Ay, natural. Es que la que es bonita es a la verdad. Yo te mando un video, yo, para bajarla al Facebook. Yo te mando un video para bajarla al Facebook. ¿Cómo dices? ¿Cómo has dicho? No hay mujer fea, sino esposo pobre o como? No hay mujer fea. ¿Y qué te parece que estás a la charlita que te has quedado dormida en el carro? No, no. Es que te he quedado mucho solo, ya. ¿Qué te has ido a la parte? Te iba a ir a ver en el carro. No hay mujer fea, pero vamos a... Ud. ¿Por ahí a cara? Ok, entonces, ¿dónde está el cuchillo ese? No, es que pate? Toma, entonces, ¿dónde está la servilleta? ¿Es que pate? Kiko, ¿cómo vas con la servilleta, nada más? Abrir la silla siéntete, pate bien. Voy a tomar para acá. ¿Siéntate este va? ¿Dónde está la servilleta? ¿Este para mí? ¡Sí, sí! Acá está la servilleta, en la servilleta pa, a ver. ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pasa el silvete a tu abuelo? Ay, Mari, qué maneras están dejando aquí Lo voy a bajar hasta el Facebook, este de aquí El video Sí, que ya se batía la otra semana, entonces Retorna al Ecuador ¿Estefania ahí no tenía? Acá está Allá tiene la Estefania Pues ya con este cuchillo Saludos para Ecuador ¿Y el whisky qué? El whisky El Teo nos toma Una palabrita para Ecuador, Teo ¿Qué sientes en este día especial? El cumpleaños de La Blanca ¿Qué bueno? ¿Ah? Comimos Está bien y dormido Gracias a Dios Ahora Ahora Ya empezó el party Ven, sí, 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 ven el pastel junto Yo 진 rainbow ¿Qué es si la Blanca está precisado?